dos fines de semana en Bogotá con cuarentenas estrictas, también en otros sitios del país. Hoy se va a decidir, hoy o más tardar mañana, se va a decidir qué medidas se van a tomar en este próximo fin de semana. La alcaldesa ha recomendado que vuelva una cuarentena estricta, sin embargo, pues, se tiene que reunir con el Gobierno Nacional y con el Comité Epidemiológico. Por supuesto, muchos comerciantes no están de acuerdo con estas medidas, algunos sectores se han declarado en desobediencia civil. Doctor Enrique Gómez, director de Acodrés, gracias por atendernos, como siempre, un placer tenerlo acá en Redman Noticias. Igualmente, Jenner, muy buenos días. Bueno, el balance, el balance tristemente, es una pregunta recurrente, pero se la tenemos que hacer cuando estábamos volviendo a una relativa normalidad, vuelven estos cierres porque también están aumentando los casos y la ocupación de unidades de cuidado intensivo. Dos cuarentenas seguidas cerrados, ¿qué va a pasar? Y además, si tenemos una nueva cuarentena este fin de semana. Jenner, lo que va a pasar es que se incentiva la informalidad, donde la gente que tiene un trabajo estable, que participa de ambientes controlados con protocolos de bioseguridad, pierde su empleo y le toca ir a buscar su supervivencia a cómoda el lugar, porque está en su derecho legítimo de trabajar. Y pues eso no le suma a las medidas de mejoramiento de los niveles de contagio, de seguridad pública, porque esos incentivos a la informalidad hacen que no pueda ser ningún control y seguimiento, ningún tipo de autoridad. Nosotros el fin de semana estamos encontrando Jenner, que es cuando se nos está dando algo de venta que valga la pena. Entre semana la venta se cayó muchísimo por cuenta de todas estas medidas que han promovido el teletrabajo, que la gente no salga a la calle. Y pues cuando nos cierran los fines de semana están dejando sin posibilidad de ingreso a los restaurantes. Y sumémosle el hecho que pues si tuviéramos algún tipo de política donde los créditos, donde los dueños de los locales dijeran no se preocupen, no les vamos a cobrar los días que están cerrados, habría como resistir, pero eso no sucede. Son días que nos siguen cobrando servicios públicos, nos siguen cobrando arriendo, siguen causándose los créditos. Y pues eso lleva a que se ahorquen las empresas. De tal manera que nuestro llamado y la propuesta siempre ha sido que entendemos que haya necesidad de restricción y que éstas las pasemos entre semana. De tal manera que las empresas puedan sobrevivir, mantener esos espacios controlados y no permitir que se siga destruyendo empleo en una economía tan frágil como la nuestra. Sobre ese tema de la informalidad, ustedes han hecho un llamado muy muy importante al gobierno nacional con un descubrimiento de cocinas ilegales que no cumplen con las respectivas normas y tienen el balance acá 230 mil empleos que se han perdido y se han clausurado 48 mil puntos de venta. ¿Cómo es esa problemática sobre lo informal? Que usted no lo nombra muy por encima, pero que realmente se convierta a convertir en una realidad. Oye, Nere, lo que estás destacando es muy importante. Esos contenidos y trabajos periodísticos que han mostrado las problemáticas que han llegado a múltiples barrios de las principales ciudades de Bogotá donde aparecen cocinas ilegales, que es importante aclarar a la audiencia que no es que las cocinas ocultas sean malas, no, porque nosotros tenemos muchos afiliados con cocinas ocultas legalmente constituidas que cumplen las medidas de ambiente, control de plagas sanitarias. Estos son casos ilegales de personas que habilitan cocinas que puede ser o en un espacio local o en un espacio residencial y despachan comida desde ahí. Y resulta que es lo que estamos diciendo, son personas que tienen derecho a sobrevivir, que están buscando su subsistencia, la mayoría de ellas ex empleados de las empresas afiliadas, formalmente constituidas, que no tienen otra alternativa distinta. Y pues al estar en modo supervivencia, no van a observar ningún tipo de medida de protocolo de bioseguridad y no cuida de alimentos. Esto quiere decir que se manipulen de acuerdo a la ley de tal manera que se cuide la salud del cliente. Esto existe desde antes de que hubiera coronavirus. Lo mismo pasa con las medidas sanitarias, con el control de plagas, en fin. Esa documentación muy importante que han hecho los medios de las cocinas ilegales confirman lo que hemos dicho desde Acodres, que lo que se está haciendo con estas medidas es incentivando una informalidad donde no es posible controlar el contagio. Por esa razón insistimos en que nos vean como aliados para que los restaurantes formalmente constituidos sean esa escuela que le imponga, y perdónenme el término, pero no hay de otra manera frente a la indisciplina social, le imponga al cliente la necesidad de autocuidado y lo mismo a los trabajadores. Pero cuando no se dan esos espacios controlados, se proliferan todos estos focos donde los vecinos se quejan, que hay ratas, que hay cucarachas, que hay emisión de olores ofensivos y una cantidad de elementos que no suceden en la formalidad. Entonces, esto preocupa mucho porque, además de estarse destruyendo la empresa que puede aplicar la ley y las normas sanitarias, se está ampliando un foco en donde no es posible aplicarlas y pues ahí, ¿qué reducción del riesgo hay en temas de contagio? Ninguno, todo lo contrario, se está ampliando el riesgo de contagio por la gente que necesita trabajar. Doctor Gómez, probablemente este fin de semana nos veamos abocados a una nueva cuarentena estricta. ¿Cuál es el pedido exactamente, el pedido en concreto para Alcaldía de Bogotá, para el gobierno nacional, para el sector de ustedes? La industria gastronómica, a pesar de los números tan dolorosos que tiene en materia de pérdida de empleo y de establecimientos, es consciente que puede seguir ayudando en materia de restricción. Por eso les pedimos que, por favor, no se hagan estos cierres en fin de semana, sino entre semana. Algún televidente puede estar pensando, pero es que como entre semana no tienen venta y el fin de semana sí la hay, pues, ¿cómo van a pedir que no se cierre cuando más público llega a los restaurantes? La respuesta que yo les doy es, mire, nosotros hemos hecho un sacrificio muy grande cumpliendo los protocolos de bioseguridad. A la fecha, los restaurantes no han figurado como focos de contagio. Pueden haber casos aislados, muy contados de contagio, pero no ha sido un foco para que nos amerite un cierre. El servicio a la mesa, el distanciamiento social, el lavado de manos, el adecuado uso de tapabocas, son medidas que hemos cumplido, que se la imponemos a nuestros clientes y por eso le pedimos al gobierno un balance entre economía y salud. Somos 92%, necesitamos seguir subsistiendo y garantizándole la salud a los clientes y a los trabajadores y la mejor ayuda es que si no hay otra medida distinta a cerrar, por favor, pasemos esa medida entre semana. Ojalá llener dos días a la semana por semana. Le pongo el ejemplo. La próxima semana se puede cerrar lunes y martes, la siguiente martes y miércoles, la siguiente miércoles jueves, la siguiente jueves viernes y la siguiente viernes lunes. Y si se necesita esa medida un poco prolongada en el tiempo, no hay problema, pero también es muy difícil y debemos explicarlo que de un momento a otro nos digan le toca cerrar, no puede trabajar. En el caso de la industria gastronómica nos toca botar una gran cantidad de alimentos que por ser perecederos pues no los podemos conservar en ningún tipo de cadena de frío. Pues ahí está, es el doctor Enrique Gómez, presidente de Acodrés, con esta propuesta. Dos días de cierre y que se vayan moviendo a lo largo de las semanas, que no siempre sean los mismos. Doctor Gómez, gracias por atendernos. Lo mismo, Género. Usted es muy amable y déjeme darle un detalle. No olvidemos que el mes de mayo es el mes de las madres. Entonces, no podemos enfrentarnos a lo que nos pasó el año pasado, que es un día de altísima demanda y nos limitan a domicilios. El año pasado fue una pesadilla, tanto para nuestras madres como para nuestros trabajadores. Así es, ojalá entonces todo se solucione. Feliz día, doctor Gómez. Muchas gracias, Género. Gracias.